Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer estos sencillos cuadrados también llamados grañi. ¡Empezamos! Bueno, antes de empezar deciros que estos son los cuadrados más sencillos en el mundo del grañi. Existen muchas variedades de los grañis, pero estos son los grañis lisos. Y bueno, estos grañis tienen una medida de 9 centímetros en cada costado a base de 4 vueltas, pero podéis hacerlos todo lo grande que queráis, siempre repitiendo el mismo orden de las vueltas. Y luego están los grañis básicos, estos son los básicos grañis que están a base de piñez y también os voy a dejar en la descripción de este vídeo cómo se hace este tipo de grañis. Entonces, si tenéis, o sea, si seguís bien el orden de este grañi y de este grañi, podéis combinarlos ya que quedan siempre con el mismo tamaño en cada costado, en cada vuelta y la misma cantidad de puntos. Es decir, podéis combinarlos en una manta, los dos tipos de grañi. En este caso vamos a hacer el grañi liso. Para ello, lo que vamos a necesitar es hilo de algodón, en este caso de grosor indicado para tejer con un ganchillo de 4 milímetros. Pero sí, como siempre os recomiendo, los grañis es mejor tejerlos con medio número, por lo menos más fino el ganchillo, en este caso 3,5 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el grañi y primero vamos a empezar con el círculo mágico, a partir del cual vamos a levantar la primera vuelta. Y aquí tenemos el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Así formamos un círculo por el medio del cual vamos a introducir el ganchillo y sacar hilo del que viene del ovillo. Sacamos y sujetamos el círculo para que no se cierre y vamos a sacar otra vez hilo del que viene del ovillo. Así se nos forma este círculo mágico y se llama mágico porque al tirar del cabo se cierra y luego se puede abrir al tirar el círculo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es levantar dos cadenetas más en el aire, que son envolver una vez el ganchillo y sacamos hilo. Otra vez envolvemos el ganchillo y sacamos hilo. Estas son las tres cadenetas de inicio que corresponden a un punto alto y es la altura del punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la primera vuelta que consiste en cuatro grupos de tres puntos altos con dos cadenetas de separación entre cada una de ellas. Y para ello ya tenemos aquí el primer punto alto. Luego para el siguiente punto alto envolvemos el ganchillo, introducimos por el medio del círculo, sacamos hilo y vamos a cerrar los puntos de dos en dos. Tiramos tirando del hilo por el medio de los primeros dos puntos y otra vez tiramos del hilo y cerramos los últimos dos puntos. Esto es el punto alto. Otra vez envolvemos el ganchillo, introducimos por el medio del círculo, sacamos hilo y otra vez de dos en dos. Cerramos dos puntos y dos puntos. Bueno, este es el primer grupo de tres puntos altos y como os dije tenemos cuatro grupos de tres puntos altos y entre cada uno de ellos vamos a levantar dos cadenetas de separación. Para ello envolvemos el ganchillo, sacamos una cadeneta y dos cadenetas. Y continuamos con el siguiente grupo de tres puntos altos, envolviendo el ganchillo, sacamos hilo, cerramos dos y dos puntos. Otra vez envolvemos por el medio del círculo, sacamos dos y dos. Y último punto alto del segundo grupo de tres puntos altos. Ya tenemos dos grupos. Para el tercer grupo levantamos otra vez dos cadenetas. Una y dos cadenetas. Y otra vez por el medio del círculo levantamos otros tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos para el tercer grupo de tres puntos altos. Vamos a continuar así y con el cuarto grupo de tres puntos altos empezando primero con dos cadenetas y los tres puntos altos del último grupo de tres puntos altos de esta primera vuelta. Y ya tenemos uno, dos, tres y cuatro grupos de tres puntos altos. ¿Qué hacemos? Lo vamos a cerrar primero. Lo vamos a cerrar del cabo para cerrar el círculo del todo. Giramos y así se cierra el círculo. Y para cerrar las vueltas, todas las vueltas se cierran primero solo con una cadeneta de separación y buscamos la tercera cadeneta. Una, dos y tres cadenetas. Introducimos por el medio y sacamos hilo. El mismo hilo lo deslizamos por el medio de la cadeneta anterior. Y ya tenemos la primera vuelta. Vamos a continuar y con la segunda vuelta. Bueno, para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es levantar primero tres cadenetas de altura del punto alto. Una, dos y tres cadenetas. Y vamos a retroceder aquí a este espacio, el último, con un punto alto envolviendo el ganchillo. Introducimos por el medio de este espacio aquí. Sacamos hilo y cerramos de dos en dos. Dos y dos puntos. Y estos dos puntos corresponden a un aumento. En cada esquina tenemos dos aumentos. Y entonces, para llegar a la siguiente esquina, donde tendremos que hacer dos aumentos, vamos a primero tejer los puntos del medio, que son uno, dos y tres. Así que hacemos aquí un punto alto. En el siguiente punto. Mira, aquí hay que abrirlo para que veáis como queda, o sea, la cadeneta está como un poco rota por el medio aquí. O sea, no está entera, así que tendremos que buscarla y mirad aquí. Esto pasa solo con el primer punto de todas las vueltas, ya que es donde empezamos la nueva vuelta. Entonces, aquí, en el siguiente punto, hacemos un punto alto más y ya tenemos los tres puntos altos del medio. Aquí tenemos la esquina y, como os dije, tenemos que hacer dos aumentos. El primer aumento es un punto alto por el medio del espacio y dos puntos altos en el mismo espacio. Luego hacemos dos cadenetas, una y dos cadenetas. Y otra vez por el medio de este espacio, hacemos dos puntos altos. Uno y dos puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos la primera esquina con dos aumentos. Bueno, vamos a continuar y con el segundo costado. Y para el segundo costado empezamos aquí. Mira, este sería siempre el primer punto de cada costado. Así que aquí tenemos el primer punto alto. Luego, el segundo. Y el tercer punto alto. Y ya tenemos los tres puntos altos del medio. Y llegamos a la siguiente esquina, donde vamos a hacer otra vez los dos aumentos. Primero, dos puntos altos. Uno y dos puntos altos en el mismo espacio. Luego, dos cadenetas. Una y dos cadenetas. Y otra vez en el mismo espacio, otros dos puntos altos. Uno y dos. Y ya tenemos la segunda esquina. Otra vez en el siguiente costado, empezamos con puntos altos desde este punto aquí en el derecho. Uno. Dos. Y tres. Y otra vez nos toca la esquina. Bueno, veréis que tenemos la primera, la segunda esquina. La primera aquí es la última realmente, ya que no está terminada todavía. Así que tenemos una, dos. Aquí vamos a hacer la tercera y la cuarta cuando terminemos. Así que aquí nos toca un aumento. O sea, dos aumentos de dos puntos altos. El costado de tres puntos altos. Y aquí os voy a enseñar cómo terminamos la vuelta. Bueno, cómo terminamos la vuelta. Primero, aquí tenemos el tercer punto alto del último costado. Veréis, esta esquina ya la he completado. Y aquí tenemos que terminar la última esquina, que es con la primera que hemos empezado realmente. Así que, hacemos primero dos puntos altos en el mismo espacio. Uno. En el mismo espacio. Dos. Y cómo terminamos la vuelta. Ya os dije, todas las vueltas terminan solo con una cadeneta y un punto deslizado en la tercera cadeneta de altura. Que es esta aquí siempre. Esta aquí. Con un punto deslizado. Bueno, para la siguiente vuelta, ¿cómo vamos a empezar? Pues absolutamente igual que la segunda vuelta. Tres cadenetas en el aire. Una, dos y tres cadenetas en el aire. Luego, otra vez, retrocedemos al espacio aquí. Con un punto alto. Y vamos a continuar con los puntos del primer costado. ¿Dónde empieza el primer punto alto? Mirad, aquí. Esta es la cadeneta que os dije que está rota. Esta es la tercera cadeneta de altura que levantamos. La aprovechamos otra vez para empezar con el primer punto. Así que hacemos un punto alto aquí. Luego tenemos la cadeneta que ya está rota. Aquí. Y luego continuamos con puntos altos hasta terminar todo el costado. El último punto del costado es siempre este. Aquí. Así que continuamos con puntos altos hasta terminar todo el costado. Bueno, estoy terminando el primer costado y si todo va bien, en cada vuelta los puntos entre esquina y izquierda o en cada costado aumentan con cuatro puntos. Es decir, si en la vuelta anterior hemos tenido solo tres puntos aquí en el costado, aquí vamos a tener por medio cuatro puntos más que son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos. Más los dos aumentos por cada lado son los números de puntos o el número de puntos que vamos a tener en la siguiente vuelta. Así que dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once puntos serían los puntos del costado de la siguiente vuelta. Continuamos con dos cadenetas y completando el aumento de la esquina. Uno y dos puntos altos. Y otra vez nos toca el siguiente costado. Aquí empezamos siempre el primer punto por delante del primer punto aquí. La cadeneta. Uno, dos y otra vez nos tocarían siete puntos altos en este costado. Bueno, esta es la tercera vuelta y como os dije, cada vuelta empezamos y terminamos absolutamente de la misma manera y sombró en los costados. Aumentan cuatro puntos los costados. Bueno, voy a continuar terminando esta tercera vuelta y luego voy a continuar y con la cuarta y os voy a enseñar cómo terminamos y el granny, cómo lo rematamos. Bueno, las vueltas pueden ser todo lo que queráis, pero para un cuadrado de nueve centímetros de ancho son cuatro las vueltas con el hilo de algodón que está indicado para tejer con un ganchillo de cuatro milímetros y lo hemos tejido con un ganchillo de tres coma cinco milímetros. Bueno, vamos a rematar entonces la labor. Primero lo que vamos a hacer es terminar con dos cadenetas. Una y dos. A diferencia de todas las demás vueltas que hemos terminado con una cadeneta sola, aquí con dos cadenetas terminamos y vamos a cortar a unos 15-20 centímetros como mucho el hilo. Y vamos a sacar el cabo de la última cadeneta simplemente tirando del hilo. Y luego con una aguja vamos a rematar y el granny. Para ello lo que vamos a hacer es, mirad, vamos a buscar la cuarta cadeneta. Esta es la primera aquí que está escondida. Dos. Tres. Aquí la cuarta que se forma en el borde. Pasamos por el medio, por debajo de la cadeneta. Y luego vamos a buscar la cadeneta de la que sale el mismo hilo. Mirad, aquí por el medio sacamos hacia atrás. Por medio y hacia atrás. Así formamos una cadeneta más y la secuencia de las cadenetas en el borde sigue igual. Luego por la parte al revés vamos a rematar bien ya el cuadrado, simplemente escondiendo por el medio del último punto alto. No hace falta que hagáis muchos nudos con que escondamos aquí por medio el hilo es suficiente. También nos queda el cabo del centro con el que hemos empezado la vuelta y para ello vamos a hacer. Vamos a tirar bien el círculo y vamos a retroceder primero hacia atrás un par de hebras para engancharlas. Y luego otra vez continuamos hacia adelante con la aguja. Luego otra vez un par de hebras hacia atrás y continuamos con la aguja otra vez hacia delante envolviendo alrededor del círculo inicial. Con un par de veces es suficiente, no hace falta mucho tampoco. Y ya está, queda bastante seguro. Y bueno, así es como queda el cuadrado. Es el granny más sencillo de todos los grannys que hay y si todo va bien, tiene que tener el mismo tamaño en cada costado y la misma cantidad de puntos que el granny con los motivos de piñas. Y bueno, así es como queda. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. Donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!